A empezar un mini conciertito de medio son Son de una hora Bueno hace un momento Que sea concierto y que sea taller Y que sea una cuestión maldita Hace rato me dio gusto Que estaban tocando ustedes El pájaro carpintero Dije ah mira es uno de los sones más bonitos Que casi nada se toca Y ya pues que yo me arrime a tocar un poco del requinto Y ahí a estar testeando Bueno les voy a platicar un poco del carpintero Y después voy a tocar unos sones diferentes Nuevos, unos sones tradicionales Vamos a zapatear Y que arranque el fandango Sale Ok entonces el pájaro carpintero Es uno de los sones más Más antiguos Que le canta Al carpintero Que es ese carpintero que está picando en el árbol Entonces muchas personas Mucha gente bailadora Vieja Dicen que Hay que bailar Como repiquetea el pájaro En los árboles En los palos Por eso es que El repiqueteo va Va seguido Porque así está el carpintero Bien Hay dos carpinteros El carpintero viejo Y el carpintero Nuevo Voy a tocarles el carpintero viejo Con la guitarra de son Y el carpintero viejo ¡Gracias! 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 Yo conocí un carpintero Que hacía de un tinajero Y hacía la pata de un palo Que hacía de pata de un palo Que sacaba un tinajero Ya me voy de despedida Y me voy pa'l extranjero Y me voy pa'l extranjero Adiós negra de mi vida Me voy pa'l extranjero Pero regreso enseguida Para que veas que te quiero Ahora el carpintero nuevo ¡Gracias! Música 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 El pájaro carpintero Para trabajar se agacha El pájaro carpintero Música Yo también soy carpintero Cuando estoy con mi muchacha Cuando estoy con mi muchacha Yo también soy carpintero Música 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 ¡Gracias! El pájaro carpintero es cantor y enamorado El pájaro carpintero anda por el mundo entero Con su copete pagado que parece mensajero del amor apasionado ¡Gracias! 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 Mi padre fue cultivando la tierra cada minuto La tierra cada minuto Mi padre fue cultivando la tierra cada minuto Y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto Cariño, calor y fruto Y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto Caña dulce, caña brava, caña lelolero Que yo soy como la caña, que yo soy como la caña Que me queman y no muero Hermano, si te has perdido Dentro de la cañalera Dentro de la cañalera Dentro de la cañalera Hermano, si te has perdido Dentro de la cañalera Lanza en el aire una espiga Lanza en el aire una espiga Que te sirva de bandera Que te sirva de bandera Lanza en el aire una espiga Que te sirva de bandera Caña dulce, caña brava Caña lelolero Que yo soy como la caña Que yo soy como la caña Que nunca me moriré El cortador con su mocha Tumba el filo del crisol Tumba el filo del crisol El cortador con su mocha Tumba el filo del crisol La magia que se derrocha En la tierra del furor En la tierra del furor La magia que se derrocha En la tierra del furor Caña dulce, caña brava Caña lelolero, la Que yo soy como la caña Que yo soy como la caña Que crece en la inmensidad La magia que se derrocha Caña la magia que se derrocha La magia que se derrocha Caña la magia que se derrocha Que yo soy como la caña Ahora en relación a nuestra gente trabajadora, va este son dedicado para las mujeres que tejen, que hacen la ropa que a veces nos ponemos, las blusas, ¿estás Terecita? Este son lo soñé, amanecí con una tonadita, con una tonada y todo sucedió en el rancho, veía a una mujer hermosa así vestida de blanco, que traía sus morrales, que venía, entró por la puerta de golpe, llegó a la casa y dijo que traía sus prendas para mostrar, pero todo eso que mostraba lo hacía cantando, con una tonadita que se las voy a tocar, y este son se llama Las Tejedoras. Las Tejedoras 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 Cómprame un vestido, que son muy bonitos, que son muy bonitos, cómprame un vestido Lo hice con mis manos, ahí en el ranchito, cómprame un vestido, que son muy bonitos Deja que te quie con el color rojo, si me quieres no me enojo, te quie con color azul Para que me quieras tú, te quie con el color blanco, para que me quieras tanto, te quie con el color negro Si me quieres, yo me alegro Te quie, te quie, te quie, te quie con el color rojo, te quie con el color rojo Te quie, te quie, te quie, te quie, te quie, te quie, te quie con color azul Te quie, 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 te quie con el color blanco Teje con el color blanco Teje, 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 teje Teje, teje con el negro Teje con colores negros Teje, 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 teje